Bueno, mi niño, empezamos a hacer sombras. Ok, ahí te va. Ok, ahí va la primera sombra. ¿Qué quieres que haga? ¿Bajma? Un pájaro. ¿Un pájaro? Baja. Primero. Vamos a hacer esto. Ahí está. ¿Te gusta? Mira lo que voy a hacer. A ver, haz tú tu sombra. Vas a hacer a Batman, ¿no? No, mira lo que voy a hacer. Una araña. ¡Ay! Sí, sí, sí. Hazla. No, no, no. Exacto. Parece más bien un cangrejo, ¿no? Bueno, tiene ocho patas. ¿Y cuántas patas tiene? No sé. Puede ser. Es que también así se hace un cangrejo. Fíjate. Mira. Un cangrejo. ¿Cómo te la hiciste? ¿A ver? No, pero yo no meto las de los gordos. A ver. A ver, hazlo. Inténtalo. ¿Van? Le da eso un poquito más hacia allá, hasta un poquito más hacia el frente. Eso. Para que se vea bien. Eso, se ve padre, ¿no? ¿Ahora quieres ver otro? ¿Otra sombra? Mira. A ver. ¿Eso qué es? Es más. Un dinosaurio. Un dinosaurio. ¿Sí? A ver. Sí. Aquí va. Un sal. ¿Ah? Un sal. ¡Oh! ¡Oh! ahí está a ver a ver tu, haz tu perro ¿eh? haz tu perro un dinosaurio más bien parece un dinosaurio cantador exacto, a ver haz un perro eso pero para que sacas la lengua como el mío, ah sí ese parece como si fuera un este, un pitbull ¿no? 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 ¿lo transformaste? y mira cómo se transformó ah, ¿ahora es tu dinosaurio? ¿tu dinosaurio herido? ay, es que el dinosaurio herido la bendita que tiene a ver a ver, ahora me toca ahora me toca, voy a hacer un dance fíjate cómo se hace el lance fíjate cómo se hace el lance primero pones estas manas y luego de aquí agarras aquí ahí está ya vi ya estoy lleno de la cámara además que está parado el lance ¿eh? y lo vamos a enviar a los videos sí, campeón no ahora ve se ve ¿sigo yo? sí, esto traiga aquí va a ser y vea lo que se va a transformar ¿en qué se transformó? chiqui chiqui ¿en qué se transformó? no lo sé ¿adivina qué es esto? parece una quimera ¿no? ah, te quieres hacer el venado ¿no? sí el venado es así déjate cómo hay dos formas de hacer un venado una vez ponerlo en esta posición y esta agarrarla aquí ahí está ese es un tipo de venado el otro venado sería hacerlo casi igual que un perro pero lo agarras aquí aquí la bajas y lo pones aquí ¿y ahí está? sí el stickien en la cámara ¿y ahí está? pero padre ¿no? espera ¿o no? a ver tú hazlo fíjate cómo lo hice hazlo como un perro mejor te sale mejor ese venado de este lado exacto baja baja el dedo gordo eso no, pero es que vete más hacia allá vete más hacia allá no, no, no hacia acá no no, pero es hacia acá ahí, ahí, ahí exacto ahí se ve bien ahora ponlo así así ahora haz la cresta oye, te parece como su cabeza lastimada que de ahí puedes sacar un oso ¿eh? en ese ¿por qué? ah ahorita te enseño el dedo estira los dedos mi niño de abajo ya casi ya casi pero aproxima nomás hacia acá si no parece que ti tiene tumor en la cabeza ya casi lo logras va a ser un reno de forma como Rodolfo es un robo ¿quieres que te enseñe ahora el elefante? ¿qué es el elefante? es el elefante ¿uno? ¿qué es el elefante? ¿qué es el elefante? ¡¿aí está?! eso nos parece mucho a un elefante es un elefante, mira esta es la trompa y donde arriba son los puertos ahí está ahí está no manches ¿de ahorita jamás es un elefante? hey, lindo no no, para eso estoy a buscar vino a donde está su amigo abajo no manches ¿qué es eso? no vas a decir que es un para que él no se quede Batman 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 a ver haz una te toca voy a hacer la brochilla voy a hacer la brochilla con sus seis finas espérate así así para brochilla a ver más hacia acá hijo más en medio una sombra más en medio marco pon la sombra más en medio eso eso parece un perico jajaja a ver, a ver, a ver a ver esto mira un un veladito jajaja 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 pisto le voy a esto jajaja jajaja A ver, ¿cuál es el fresco, no? Chisto, ¿no? A ver, ¿qué otro? Un perro. Otro tipo de perro. A ver, ¿tú? ¡Mira esto! Voy a hacer un perro herido de su... Está chido tu pelo. ¿Quieres ver un pato? A ver, a Box Bunny. Ah, bueno, aquí es un conejo. Sí. Oye, ¿por qué no puedes hacer un Box Bunny? Un conejo, sí. Sí, mira. Fíjate. Ay, ¿quieren una oreja? ¿Quieren una oreja? ¿Pero qué hace eso? Parece... Es un conejo. Mira, fíjate. ¿Ya está? Está moviendo la boca. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Eh? A ver, ¿tú? Quiero un naro viejo. Quiero un naro viejo. Quiero un naro viejo. A ver, ahora vamos a hacer otro. Un pato. ¿Quieres hacerlo un ganso? Mira, ese es un pato. Quack, quack. 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 ¿A ver? A ver, ¿tú? Voy a hacer a Piki y Zonai Piki y Zonai Piki y Zonai Peter Pan A ver, voy a hacer esto Pero no te vayas mucho más hacia acá Aquí más hacia acá No, más hacia allá, hacia el centro Pero no te vayas tanto a la pared Debe ser hacia la luz Mira lo que voy a hacer ¿Qué es? Es una caracha Ya terminamos con la sombra